La información, Juana Hernández Cedillo es una mujer originaria del municipio de Gilitla. El día de hoy nos la encontramos nuevamente en la calle, generalmente la podemos observar deambular por todas las calles de Gilitla y ella padece problemas de diabetes, lo cual le ha generado que le hayan amputado ya dos dedos de uno de sus pies y le hayan raspado el hueso de otro pie, dicho por ella, y pues nos la encontramos ahora apoyada de un andador. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella, nos ha dicho que tiene que salir a la calle a pedir ayuda económica para poder comprar los medicamentos que ella toma para su problema y ya ha acudido a las instancias de gobierno, pero pues le han dicho que no tiene la edad para recibir ayuda. Tenemos la entrevista con ella. Me operaron los dos pies, uno me quitaron dos dedos y el otro me rasparon el hueso de acá. ¿Del pie derecho? Sí. ¿Qué es lo que tiene? Azúcar. Tiene diabetes. ¿Cuántos años tiene? Tengo 57. Ok. ¿De qué vive? ¿La apoyan? Me apoya la gente, me regalan un peso, diez pesos, cinco pesos. A veces, Dios, les mueve el corazón y hasta veinte pesos me regalan. ¿Tiene apoyo de alguna instancia de gobierno, del DIF municipal, por ejemplo, o del gobierno federal? No. ¿No? ¿Por qué? ¿No ha acudido a alguna instancia? Sí, sí he acudido, pero me dicen que no alcanzo porque todavía no tengo la edad apropiada. ¿A dónde fue a pedir ayuda? He ido al DIF con el presidente, con este... sí, con varias personas, pero no. ¿Le dicen que no tiene la edad apropiada? No. ¿Despenso de algún... de parte del gobierno? Del pollo. Me dan una... ¿Cada qué se la dan? Cada dos meses. Quiero comentar que es lamentable porque en el DIF municipal de Gilitla, pues no hay una figura como tal que represente este organismo. El DIF municipal, como todos sabemos, pues atiende a los grupos más vulnerables. Sin embargo, no se ve trabajo, no se ve que se hagan campañas, que se hagan actividades en beneficio de las personas vulnerables.